Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón, iniciamos Hola y gracias por estar en otro Al Balcón desde casa Con nosotros, no por nosotros, con nosotros Esperemos que estén muy bien resguardándose y cuidándose Pues la pandemia todavía no se termina, Balconeros Así que sean bienvenidos a Braulio Covarrubias, Josué Torres Les habla Isabel Rosales y pues Josué creo que hoy va a presentar a nuestro invitado A quienes nos están viendo por YouTube pues lo encuentran en alguna parte de la pantalla Acuérdense que no siempre salen los mismos cuadritos Y quienes nos escuchan por radio pues adelante Josué con la presentación Bueno, nuestro invitado de hoy es Edgar Chávez, el cual ha sido en Guadalajara Tiene más de 10 años viviendo en Ciudad Guzmán Estudió la carrera en Letras Hispánicas en el Centro Universitario del Sur Fue ganador de los Juegos Florales de Zapotrán en el 2013 Obtuvo mención honorífica en el concurso de cuento La Jirafa 2014 Sus textos han sido publicados en varios periódicos y suplementos culturales de la localidad Y en libros como Letras en Resistencia Participó en el proyecto musical Madre Serpiente y compuso la música del documental Regalamos Sonrisas Vendemos Artesanías Ha realizado obras pictóricas desde 2012 en bastidor y muros Su obra ha llegado a ser parte de las portadas de libros como Mar de Ecos de Franco Osorio Bueno, Edgar, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros Muchísimas gracias Bueno, el tema de hoy va a ser sobre el trabajo de Edgar como tatuador y como muralista Así que no sé si mis compañeros quieran iniciar o iniciar Me gustaría empezar por preguntarle desde cuándo empezaste a dibujar Estamos viendo atrás unos dibujillos muy padres Desde, no sé si nos puedas compartir eso, ¿desde cuándo inicio? Pues eso de dibujar creo que no podría decir así alguna fecha exacta, ¿no? Creo que es algo con lo que convives así desde niño, ¿no? Pues como desde el kinder, ¿no? No sé, así como forma de expresarte A lo mejor no era algo profesional, pero pues era como que algo que hacías, ¿no? En hojitas y con crayolas Y dices lo que te encontraras, ¿no? Y ya después, no sé, en la primaria pues ya vas cambiando un poco A lo mejor yo empecé dibujando pokémones, a Goku, cosas de ese tipo, ¿no? Creo que sí, por ahí empecé Y ya después pues ya te vas interesando por otro tipo de cosas más O más avanzadas, ¿no? A practicar ya como sombras, colores, otro tipo de materiales y eso Pero pues así que te diga una fecha exacta cuando empecé a dibujar Pues no, creo que sí sería así como que indeterminado, ¿no? Es algo pues que como que ha estado pues desde que me acuerdo Pues quizá no una fecha Hay muchas personas a las que les gusta mucho dibujar como así desde pequeños Pero hay otras que no les gusta y que lo hacen por compromiso en el Kindle, por ejemplo Entonces, ahí sí Tu gusto por seguir dibujando ¿Cómo fue esto? Pues el gusto ese, no, pues yo desde que me acuerdo pues siempre ha sido implícito, ¿no? O sea, siempre me ha gustado hacer eso, ¿no? Aunque sabía pues que no siempre lo hacía bien, ¿no? Pero sí siempre me ha gustado ¿Y la literatura? ¿Cómo inició tu gusto por la literatura? ¿Por la literatura? Creo que por la literatura fue un poquito más tarde Tal vez hasta la prepa Recuerdo que en la primaria era muy bueno para español Ese tipo de cosas de ortografía, lecturas y todo ese tipo de actividades Como separación silábica y eso, ¿no? Pues para mí era así como que Como que algo Algo que le agarraba de volada, ¿no? Cuando otros se atoraban mucho en eso Pero me clavé un poquito más en la literatura Tal vez hasta la prepa Recuerdo que tuve un profe, el maestro Cayetano Creo que por él empecé a sentir un poco más de interés Por la literatura Sabía que ya tenía como que cierto gusto por eso, ¿no? Pero después de eso ya dije Ah, pues creo que pues aquí le voy a entrar, ¿no? Y ya después empecé a estudiar en la carrera de letras hispánicas, ¿no? Y pues ya le entré de lleno a eso, ¿no? De la literatura ¿Cómo es que decides irte por esta licenciatura de letras hispánicas Y no por arte, por ejemplo? Pues a lo mejor la cercanía Esa es una carrera que estaba aquí La de letras hispánicas Y sí había pensado también estudiar Artes plásticas, por ejemplo En el CUAD Sé que en Colima también hay escuelas de artes visuales Pero creo que para ese tiempo Pues lo que opté Pues fue literatura En letras hispánicas, pues A lo mejor por el miedo de no aventarme Pues allá la Pues al monstruo allá de la capital, ¿no? El movimiento y todo eso Y pues por eso creo que me quedé aquí Después, tal vez Le entre por ahí a algo así Nunca es tarde Aunque ya estoy viejito Ya tengo muchas canas, pues Pero nunca es tarde ¿Y como tatuador? ¿Cuándo iniciaste y cuánto tiempo llevas ya? Ah, sí Como tatuador Como tatuador tengo Es entre un año y medio y dos Sí, es lo que tengo más o menos De que empecé pues así a tatuar Y que me compré Pues la maquinita, fuente Y todos los accesorios, ¿no? Que pensé pues o decidí que Le iba a entrar pues así ya de una manera Más formal o profesional En la ciudad hay algunos de los murales Que tú has realizado Por ejemplo Los parichicos Los danzantes Los zonajeros Del sur de Jalisco Y las teguanas ¿Cómo se dio tu gusto Por el muralismo? ¿Y cómo inició? ¿En qué año? ¿Quién te lo inculcó? ¿Cómo fue? Pues ¿Qué habrá sido? Yo creo que mi primer acercamiento Con los murales Fue de una forma No tan artística Porque Pues ya había empezado Había empezado primero a pintar En bastidores O dibujar así en formatos pequeños Y después Me invitaban así de pronto A pintar Pero así como para Como rótulos, ¿no? Para negocios Oye, ¿qué onda? Pues hazme el paro aquí Para pintar El nombre de mi negocio, ¿no? Y le pintas acá algo Un diseñito así, perdón Creo que por ahí Por ahí fue como Mi primer acercamiento A un muro A lo mejor usar escaleras Andamios A solearse Y todo eso, ¿no? Y después Después decidí Pues ¿Por qué no hago algo mío? Algo Que yo haya hecho el diseño O que O que sea más acercado Pues así como A lo que yo quiero decir Y no tanto como Como una petición así Como no tan No tan abierto No tan libre Y pues ya ahí fue como Pues como Empecé así A pintar así En muros Aquí por la colonia Creo que Ese fue mi primer acercamiento Con Con los muros Sí Si respondí la pregunta Creo que A veces se me va el rollo Entonces sí Medio La distracción Es algo de naturaleza Y de las actividades Que tú realizas Tatuador Muralista Y escritor ¿Con cuál de ellas Es con la que te diviertes O disfrutas más? Ah, pues Bueno Tengo que confesar Que La verdad Ya no me dedico Tanto A la escritura No porque me haya dejado De gustar Sino porque No No le he dado La disciplina Que Que merece ¿No? Y también Pues También pues Hay que ser Muy buen lector ¿No? Para ser escritor Y Y pues he bajado Un poco Un poco mi ritmo Y pues como Pues como digo Pues no No lo he dejado Creo que Por lo pronto En ese lado Me he dedicado más Un poco A ser Más espectador Sigo 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 El trabajo De Mis amigos Conocidos Que Que pues siguen En eso La literatura Que ya se han aventado Sus libritos O siguen participando En revistas O hacen actividades De De propaganda Cultural Y todo eso Y Ah ¿En qué me quedé? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la Faceta que te gusta más? Ah sí La faceta que me gusta más Pues Sí creo que siempre Bueno Especialmente Lo de Lo del tatuaje Y el muralismo Siempre se están Entrecruzando ¿No? Entonces Pues yo disfruto Por igual Disfruto mucho Los procesos ¿No? De De saber Cómo es que Vas llegando A A eso que te Propusiste ¿No? Que muchas veces No 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 terminas Así como Con el plan Que tenías Inicialmente ¿No? Hay veces Que hay Modificaciones Y todo eso ¿No? Enfrentarte a ese tipo De experiencias Es algo 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 Muy chido Y pues Puedo disfrutar Por igual El tatuaje Al mural ¿No? Sí Son factores Diferentes El tatuaje Es algo Algo muy cómodo Comparado Con el Con el mural Porque Haciendo un tatuaje Estás en En tu estudio Tienes Buena iluminación Tienes Musiquita Estás sentado A gusto No te estás Asoleando Y aparte Pues a veces Platicas con el cliente ¿No? Y haces amigos Y pues te cuentan Historias locas A veces O no sé Y está chido A veces hay más Más vínculos Y En el mural Pues a lo mejor Es un poco más Más de carrilla Porque Pues necesitas mover Muchas cosas ¿No? Pintura Escaleras Pues Traer tu uniforme De pintor ¿No? O sea La ropa toda pintada Traer gorra Para aguantar el sol Pero también Hay cosas Hay cosas muy chidas ¿No? Porque Pues estás En contacto Directo Con la gente En la calle ¿No? De repente Pasa alguien Y te dice Ah Ahora te va Quedando bien chido Carnal O no sé Una señora Que pasa Y te dice Ah Qué bonito Te va quedando Así O que de repente Se queda alguien Ahí Ahí observando Tu trabajo ¿No? Y pues Está chido ¿No? O sea Tener Ese contacto Bueno José Ya nos está avisando Que el primer bloque Se terminó Pero tenemos Muchas más preguntas Para Edgar En el siguiente bloque Así que no se vayan Estamos en Al Balcón Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón Regresamos Continuamos Al Balcón Gracias por continuar con nosotros Estamos en Al Balcón Hoy estamos platicando con Edgar Chávez A quienes nos están viendo por YouTube Pues lo encuentran en alguna parte de la pantalla Y a quienes nos escuchan por radio Pues lo presentamos hace ratito Él es muralista Estatuador Y tuvo una mini faceta de escritor Que es lo que nos estaba platicando Hace un ratito Pero no sé si el bloque Lo quieran abrir Aquí mis compañeros O Si me permiten Que ya volví a interrumpir Perdón Este Adelante Quería preguntar ¿Cuál es la sensación Respecto a lo que acaba de comentar Al final del bloque pasado? ¿Cuál es la sensación Que te causa Edgar? Que más personas O que conocidos tuyos Vean tus murales Ya terminados Y te digan Ah, viste tu mural Y está chido O un tatuaje Pues es una sensación De De existencia De De sentido de la vida Cuando alguien te dice eso Es como que Ah, qué chido O sea, tengo Tengo un propósito En este En este mundo, ¿no? Sí, es una Una sensación que Pues te da Cierta Satisfacción, ¿no? De De que alguien esté Reconociendo Pues tu Tu trabajo Y tenga alguna función ¿No? A lo mejor A lo mejor Alguien Pues va así Un poco Estresado Aburrido ¿No? De repente ya ve Algo de color En un muro Y es como Ah, órale Qué chido Y ya con Cinco segundos De No sé Como de distracción O de Alguna emoción Distinta Que le provoque Pues eso ya Eso ya es una Satisfacción chida ¿No? Es una Una sensación Placentera Por ejemplo Aquí en Ciudad Utrman Pues todos conocemos Las fiestas de octubre Y en donde salen Los danzantes Y tú ya Tienes un Un mural Dedicado a los Unajeros Del sur de Jalisco Y por ejemplo La El público Que más se enfoca A estas Fiestas religiosas Son los señores ¿Hay alguna vez Que por ejemplo Cuando habías estado Pintando el mural Alguna señora Que te haya dicho Algo O algo así Una experiencia Con una persona mayor Creo que casi Ahí sí casi No me tocó Porque A veces Pintaba En la noche A veces Cuando no había Así ya Ya muchas personas Y eso Y casi siempre Era un poquito Más así Como Lejano O sea Porque pasaba La gente Y lo miraba De lejos Y de repente Sí se acercaba A alguien Pues así Como a preguntar Cosas O a decir Que estaba chido Algo así Pero no Creo que No me tocó Así que alguien Llegara así Preguntándome Por algo Directo Referente Pues así Como a los Ornajeros Fue nada más Como una apreciación Así Así más Más tranquilona Pues con los Polis Era con los Que más Platicaba Los vigilantes A mí lo que me llama Mucho la atención De tu trabajo Es que Ambas facetas Tanto como muralista Como tatuador Pues tu arte Está en las calles Prácticamente Las personas Las personas Llevan Tu arte En su piel Y los murales Pues están En todo O sea Por plan ¿No? En Ciudad Guzmán ¿Cómo sientes Esta relación Con 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 la población Con Con la calle? Pues A mí me agrada Mucho Aparte Es como una Una forma De De que estén Hablando De ti O que O que tu trabajo Esté hablando Por sí solo ¿No? O sea No es algo Que se vaya a quedar Así Arrumbado Por ejemplo Por ejemplo Un cuadro De caballete Pues es difícil Que esté en la calle ¿No? Entonces Solo las personas Que tengan El cuadro Son las que Van a disfrutar De ese cuadro ¿No? Poderle sacar Todo el jugo Posible ¿No? De De aventarse Unos viajes Ahí cada que lo vean O algo así Y estando en la calle Pues es Es así Como que Es algo Algo público ¿No? O sea No hay No hay nada Privado ahí ¿No? Puede Cualquier persona Tiene 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 derecho De ver Esa Esa obra ¿No? Cuantas veces Quiera El rato que quiera Y lo que sea Y pues bueno Ya de Un tatuaje O sea Podrían ser Las dos cosas ¿No? O sea No es como Tan Tan público ¿No? También podría Podría verse mal Así que Te le quedes viendo Mucho A un tatuaje ¿No? Te podrían Decir acosador O algo ¿No? Pero Como quiera Pues de forma Lo presumen ¿No? Lo presumen Ajá Sí O sea Como ahí también O sea Yo me siento Chido ¿No? De hecho Pues es como Se da a conocer Mucho mi trabajo También ¿No? De que Pues Alguien más Ve El tatuaje De una persona Le pregunten Oye Qué chido Tatuaje ¿Dónde Te lo hiciste? Y pues Ya Lo recomiendan Conmigo ¿No? Y ya Les hago Otros tatuajes Y pues Así se va Haciendo Como que La cadenita ¿Por qué El tatuaje Es una forma De crearte Tanto como El muralismo O tanto como Un cuadro De caballero Pues Ahí está Como que Hay una parte Donde tú Puedes Puedes Proponer Algo Algo Artístico O sea Bueno Es arte Pues todo Pero Hay veces Que tú puedes Así como que Intervenir Más Una obra O que incluso Llegan y te dicen No pues yo quiero Que un diseño Pero Pero que traiga Como tu estilo ¿No? Entonces Te dan esa libertad De intervenir Y hay veces Que Hay veces Que llegan Clientes Y pues te Te dicen Yo quiero Este diseño O algo Que es así Más como Unas letras O O una fecha ¿No? Y pues igual Ya uno Uno sabe Puedes darse cuenta Cuando puedes Cuando puedes Intervenir O puedes proponer ¿No? Total Si Si pega Bueno Si no Pues ya Si Se hace La idea del cliente Tal cual Como Como Quiere Pero Pues de todos Modos Creo que Siempre Siempre Implica Pues cierta Habilidad Artística ¿No? Aunque vayas a Transportar la imagen De un diseño A la piel ¿No? O sea No Sin necesidad De que tú Hayas creado Ese diseño ¿No? El hecho de De tener Todo el conocimiento De Desde como El trazo Incluso también Las cosas de Higiene Que necesitas ¿No? Ya Todo eso Ya son como Son habilidades Que Pues Pues Se podrían Considerar Artísticas ¿No? Yo tengo Dos preguntas Para ti Edgar ¿Cómo Describirías Ahorita que lo Mencionas ¿Cómo Describes Tu estilo En el Tatuaje Y Si tú Crees Que se puede Con un Tatuaje Ver Quién Lo hizo Mi Estilo Creo Que mi Estilo Va Un poco Más Enfocado A A A Las Líneas Hay una Técnica De dibujo Que se Llama Ashurado En la Que En la Que tú No haces Sombras Tal cual Así Como Con Degradado ¿No? Sino Que Imitas Una Sombra Con Puras Líneas Saturando Más Líneas Para que Se vea Una Sombra Más Pesada Más Oscura O Haciendo Líneas Más Separadas O Menos O Más Delgadas No Sé Es Eso Y También El Bordado Que Básicamente En cuanto A la Técnica Es muy Parecido Porque El Bordado También También Son 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 Puras Líneas ¿No? O sea Tú vas A meter Color Y Vas A hacer Líneas De manera Que Cada Línea Aparezca Como Que El Tejido ¿No? Y Pues La Tirada Es Como Darle Por Ahí ¿No? Un Bordado Así Como Tipo Los Que Hacen En Oaxaca ¿No? Así De Ropas Tradicionales Como Rosas Y Todo Eso Sí La Segunda Pregunta ¿Cuál Era? Que Si se Puede Diferenciar Un Estilo Y Cómo Cómo Se Puede Apreciar De Quién Si se Puede Apreciar Quién Lo Hizo Un Estilo De Un Tatuador Sí Ah Sí 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 De Yo La Neta Pues No No Tengo Todavía Así Como Que Ese Estilo Tan Definido No No Tengo Mi Voz Así Visual Tan Definida Pero Pues Voy En Búsqueda De Eso Tal Vez No Me va A ajustar La Vida Como Para Definir Bien Mi Estilo Pero Cuando Alguien Logra Logra Definir Así Bien Su Estilo Eso Es Lo Chido ¿No? De Que Puedes Diferenciarlo Ves Una Imagen O Un Tatuaje Y Aunque No Tenga Su Firma Sabes Que Pertenece A Esa Persona ¿No? Entonces Creo Que Pues Si Si Se Puede Diferenciar El Estilo De Un Tatuador A Otro ¿No? Porque Utilizan No Sé Estilos Como Black And Grey Tradicionales Neotradicionales O Particularidades ¿No? Que Tal vez Solo Utilizan Un Color O Cualquier Cosa Pues Que Hace Que Ese Tatuaje Sea Identificable Como Con Su Firma ¿No? Con Su Estilo ¿Cómo Llevas tus Conocimientos De arte Y dibujo A La Práctica De Tatuador ¿Has tenido No sé Clases Dibujo O Algo así Para Poder Vuelverte Tatuador? Pues Nunca he tenido Clases formales Creo que Lo más Acercado Ha sido Clases De Pintura Al óleo En el IDEF Ahí estuve En clases Con Emanuel Maciel Limón Emi Pero sí Creo que Ha sido Lo más Acercado Que he estado Así Como A una Forma De Escuela Así Más Profesional O Más Formal Y lo Demás Pues ha sido Pues con Los compas Especialmente En el Tatuaje No hay una Escuela Así Que digamos Como Así como La UDG O algo así ¿No? O como una Licenciatura Algo así Ahí sí Es más bien Como seminarios Eso sí hay Pero Normalmente Son en ciudades Grandes ¿No? Guadalajara Ciudad de México Monterrey Pero Pero pues Yo casi he tenido Más bien contacto Pues así Con los cuates ¿No? Cuates aquí Guzmán Que Que también Son tatuadores Y pues ahí Nos vamos compartiendo ¿No? Nos vamos compartiendo Pues así Cosas cuando Te atoras O no sé De repente Nos vamos a echar Unas chelas Y Y no falta así El tema ¿No? Así que va a ser De tatuajes ¿No? Y terminamos así Platicando de eso Toda la noche A veces Y así es como Como aprende uno Y de Pues sí De lo de pintura Pues si no Tampoco no he tenido Así nada formal Igual también Si ha sido Con los cuates Que algunos Si estudiaron allá En artes En artes Pues ya Les pregunto Pero casi Todo ha sido Pues en la práctica Creo que esa es La mejor escuela A veces regándola Bueno En los tatuajes No puedes regarla Así tanto Como en la pintura ¿No? En la pintura Pues si Te equivocas O algo Pues lo borras Y ya En los tatuajes Si debes de ser Mucho más cuidadoso En eso Que a veces Suele Suele pasar No sé Son cosas pequeñas Que sabes Que puedes corregir O que Pues te las vas a ingeniar De cierta forma Para corregirlo ¿No? Y que se vea bien Pero pues sí No No suele suceder Eso sí A menudo Bueno Edgar ¿Qué te parece? Seguimos platicando En el siguiente bloque Josué ya Nos avisó Que ya se terminó Así que Tenemos que irnos a corte Los dejamos con una canción Regresamos Al balcón La vida universitaria Sacada al balcón Regresamos Continuamos Al balcón Gracias por continuar con nosotros Estamos en Al balcón Llegamos a nuestro De un bloque Y antes de iniciarlo Me gustaría que Braulo Covarrubias Les recordar Las redes sociales Del programa Porque Él es nuestro Nuestro ¿Cómo se dice Braulo? Nuestro El de redes El de redes El de redes Bueno Los invitamos también A que participen Con nosotros A que Si tienen alguna pregunta O quieren contactar a Edgar Pues nos la hagan saber También Los estaremos compartiendo Ya sea en Spotify En radio O también En YouTube También En Facebook También nos encuentran Como Al balcón En Instagram Como Arroba Unipunto Al balcón Twitter Arroba V Y abajo Al balcón Y pues Ahí los estaremos Leyendo Y esperando Para que Pues aquí Participen Con nosotros Y también Para invitarlos A que Si están viendo Este programa Y no han visto Los demás Pues también Se den una checada Están muy buenos Y compártanlo También nos ayudaría Mucho Y ya Listo Y ya Pero muchas gracias Braulian Y Edgar Yo te tengo una pregunta En tu ámbito De tatuador En tu faceta De tatuador Por ejemplo En mi casa Todavía son muy dados A ciertos estereotipos O ciertos estigmas Hacia En los tatuajes Pero también Hacia los tatuadores ¿A ti te ha sucedido Que Que Te Estigmatizas ¿Te deben Algún tipo De estereotipo Por Hacer lo que haces? ¿O crees que aún existen Este tipo de Estereotipos Estigmas? Creo que sí existen Todavía Pero Pero pues sí Ya Ha cambiado mucho Ya ahorita Es mucho más Flexible ¿No? No sé Por ejemplo Si hubiera Se hubiera empezado A tatuar Hace Hace Veinte años A lo mejor Mis clientes Serían Serían Más como Cholos Acá de Sur 13 GNR O varios Así ¿No? Tatuarse cosas Más como Góticas O cholas ¿No? Pero pues Ahora Ahora ya Ha cambiado Mucho Las cosas Las cosas Que se Tatúa La La Gente Ya no Son ese Tipo De Cosas Cholas ¿No? Que también Hay cholas Muy Chidas ¿No? O sea No quiere decir Que Este Diciendo Que ese Tipo De Cosas Son Malandras O algo Así ¿No? Hay Hay diseños Que están Basados Ya más Como en Cosas De Ilustración Y Pues Simplemente Ya es Un mundo Así Abierto Totalmente ¿No? No sé Hay diseños Que Son así Como más Estilizados Que hacen Ver a una Mujer Más Más Femenina Más En salón Así ¿No? Unas flores Así En la pierna No sé Entonces Pues sí Ahorita ya Pues ya Es muy Diferente También También Pues sí O sea Como ahorita Ya me ha tocado Que llegan Que llegan Mamás A acompañar A su hija A tatuarse Y no en el plan Así de Ay pues voy a ir Porque La verdad No confío Así en eso ¿No? Es de que Pues van Porque Pues quieren ir A ver ¿Qué onda? ¿No? Y ya después A lo mejor Cambian el papel ¿No? Va la hija A acompañar A su mamá A tatuarse ¿No? Porque le gustó El tatuaje De su hija Y así ¿No? A veces van Van profes Licenciados De todo ¿No? Entonces por esa parte Sí ya Creo que Ese estigma Ya se va Se va perdiendo Ya es más aceptable Y pues acá Con Con mi familia Pues A lo mejor Al principio Sí fue Sí fue Como que No tan No tan Aceptado Pero Pues yo también Entiendo Pues que Es como por Pues los papás Siempre Piensan como En el En el futuro De uno ¿No? Como que la imagen Que pueda dar Así ante Ante la sociedad Pero pues O sea Es un buen Trabajo Se gana Se gana Bien Pues Te da Una buena Reputación Bueno Al menos A mí me gusta ¿No? Que Que me Reconozcan Porque Tatuo Y porque Hago diseños Que me dedico A algo relacionado Con Con el arte ¿No? Edgar Para ti ¿Cuál parte Del cuerpo Crees que sea La más difícil De tatuar Y La más dolorosa? Pues No te podría Dar una Una referencia Así tal cual Porque Pues no No estoy tan Tatuado Solo tengo Referencia De tatuajes Aquí como En la mano Pero Te podría decir De la Experiencia Que he tenido Con mis clientes Pues que Siempre suelo Preguntarles Como para Tener esa Referencia ¿No? De De que Tanto duele En alguna Parte O Si duele Más en una Parte Que en otra Pero Pues así De las zonas Donde comúnmente Duele Duele más Es como Las costillas Las costillas Las coyunturas Las partes Internas Como del brazo Atrás de la Rodilla El empeine Las partes Donde Ah Es que ya voy a Nombrar Todas las partes Del cuerpo ¿No? Las partes Donde Donde no Pega tanto El sol Como la Parte interna Del brazo Es un poco Más Más sensible Que la parte Donde Donde sí Pega Más el sol ¿No? Creo que Esas serían Como las zonas Más Más delicadas Que Igual yo digo Que cuando Pues la La mentalidad Correcta Para cuando Vas a un estudio A tatuarte Pues es Es pensar En que Te va a doler ¿No? O sea No Pensar en que Ay no No se va a sentir No O sea Es un dolor Te va a doler Pero no te vas A morir Por eso ¿No? Es un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor ¿No? Igual puedes Aguantar Puedes aguantar Que rilla Bien Pues lo más Que he durado Así En un tatuaje Son como Como tres horas Y Y Me dolió Pero pues fue así Como que Como que Lo Ya aprendes A convivir con él O lo digieres Lo aceptas Es que es más bien Como la La mentalidad Que uno traiga ¿No? Si uno va así Como que Como que con la Mentalidad De Ay no Me voy a morir ¿No? Pues te estás quejando Todo el rato ¿No? Te puedes mover Puede salir mal El tatuaje ¿No? Entonces pues lo mejor Es Pues Disfrutarlo ¿No? También no quiere decir Que tengas que Que tengas que sufrir ¿No? El sufrir Y el dolor Pues son cosas Muy diferentes ¿No? El que tengas dolor No quiere decir que Obligadamente Tengas que sufrir ¿No? De hecho Muchas personas También Usan esa parte Como Como algo Terapéutico ¿No? O les gusta ¿No? No sé Qué onda No sé Si está así Como que Cierto Masoquismo O O como Una sensación Que te Te hace sentir Vivo ¿No? O sea Al final de cuentas Eso es estar vivo ¿No? De sentir algo ¿No? Ya Hay que tenerle miedo Cuando ya no Sintamos nada ¿No? Pues ahí sí Ya vamos a estar muertos O algo ¿Qué es lo más difícil Que Te cuesta trabajo Tatuar Por ejemplo No sé Los rostros O algo así Rostros Todavía no 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 he No he tatuado A lo mejor Si sé Me dificultaría Algo ¿No? Por eso también Como que no No quiero entrarle Tan De lleno A los rostros Porque Porque También sí Me gustaría Mejor trabajar Así en Como en En mi estilo ¿No? Y si En algún momento Un rostro Pues se Puede acoplar O lo puedo traducir Así como Al estilo Que pretendo Trabajar O definir Pues Pues va Pero por lo pronto Sí no le he entrado Pues así como A los rostros Tan de lleno Porque Pues también Sí Es Es más delicado ¿No? Porque Cualquier cosita Podría Podría notarse ¿No? Que te quede Que te quede Un poquito El chueco O un ojo Podría cambiar La expresión De la De la persona O no No parecerse O pues de plano Que se vea feo ¿No? Como Visco O no sé Y es que Son cosas Que te pueden Cambiar así La expresión De un rostro En un tatuaje ¿No? Por ejemplo Como que Darle mucha Mucha sombra A los dientes O detalles Cosas ¿No? Que pueden hacer Lo que se vea Así hasta Como tétrico ¿No? Así como De terror Entonces Pues sí Necesita Ya entrarle Así ya Como con mucha Seguridad ¿No? Y por lo pronto Sí ahorita Ahorita pasando Tranquilo con eso ¿Qué opinas Tú sobre La formación De nuevos Tertores En el ámbito Local? Yo desconozco Mucho Sobre Ciudad Guzmán Pero al menos Aquí en Tala Que yo sepa Solo Porque yo soy de Tala Solo hay Uno o dos Estudios de tatuajes Y los demás Son tatuadores Pero Pues Como en sus cámaras Ajá Pues ha crecido mucho Yo creo que No es nada más Aquí en Guzmán Yo creo que Pues es algo así Como general ¿No? Incluso Pues Más allá de México Yo creo que También es como Un boom También por esto Del internet Pues es algo Que se hace Más global ¿No? Pues creo que Creo que Hay tatuadores Que se lo toman Muy en serio Que hacen su trabajo Muy profesional Son muy limpios Y no se quedan Con la Con la idea Conformista De pues Ah ya Lo que tengo O sea Siguen trabajando Pues En ir a seminarios O seguir mejorando Cositas Cualquier cosa Que se pueda ir mejorando Y pues también También Supongo que Hay Hay nuevos Tatuadores Que apenas La llevan A lo mejor Que les toca Les toca sufrirle Un poquillo más ¿No? Porque Pues es caro También ¿No? Para tener Para tener Unas Buenas máquinas Y un equipo bien También pues si tienes Que invertirle ¿No? Y muchas veces No tenemos El dinero suficiente Para conseguirte Todo eso O tener Un estudio Entonces pues Hay que Hay que Batallarle más ¿No? A lo mejor Tatuar En tu casa En el cuarto ¿No? De que se acuestran En la cama O cosas así Pues que Son un poquillo Más difíciles Pero pues sí Creo que El ámbito Aquí en Guzmán Sí Pues va Va muy bien Está creciendo Conozco Conozco varios tatuadores Que Mis respetos ¿No? Son así como que Como que mi meta Seguir ¿No? Y a mí Se me hace muy chido Pues que Que haya personas Que siempre estén Así como que Como que así Arriba de ti ¿No? Porque es así Como que Ay güey No pues yo quiero Quiero alcanzarlos ¿No? O sé que tengo Cosas por aprender De acuerdo Pero no sé Si es lo que Con una pregunta Chiquita O Ya nos vamos A corte Pues si quieres Dejamos la pregunta No una pregunta Chiquita Justa Y dejamos la pregunta Al aire Y Que el siguiente bloque Edgar la comience Contándonos Y yo le quiero Preguntar Si nos puede Platicar ¿Cuál es el tatuaje Más difícil O más extraño Que le Ha tocado Hacer En una persona Para responder Esta pregunta Los esperamos En el próximo bloque No se vayan Estamos en Al Balcón Y hoy estamos Hablando con Edgar Chávez Ok No se vayan Al Balcón La vida universitaria Sacada al balcón Regresamos Continuamos Al Balcón Muy bien Entonces El tatuaje Más difícil Que me ha tocado Pues Creo que Lo más difícil Es cuando Te enfrentas Algo que Que todavía Que todavía No sabes Como nunca lo has hecho No sabes Cuál va a ser El resultado Entonces Creo que Los más difíciles Fueron esos En que En que Pues era como Una aventura ¿No? Porque Pues para empezar Porque te tiene que quedar bien Así a la primera ¿No? Sabes que no puedes No puedes corregir así Como Cosas tan Tan grandes ¿No? Entonces Tener eso Y que lo estás haciendo En la piel De una persona Que Te está confiando algo Y aparte Pues que va a estar Va a estar sintiendo dolor Todo ese rato ¿No? Entonces son así Como que Es una presión Así Si te llegas a estresar Más cuando te avientas Así No sé Unas tres horas ¿No? Hay un punto En que ya Como que le agarras El ritmo O descubres así Que ya Que estás Logrando conseguir Lo que tú estabas buscando ¿No? Entonces eso Eso pues ya Como que te da cierta paz Y ya sé que no Que no sea tan Tan difícil Y Pues así Pero lo más difícil Que me ha Que me ha tocado Hasta ahorita De hecho Fue un tatuaje Que empecé La semana pasada Es un tatuaje Que va a ser De toda la espalda Y yo creo Que va a ser El primero El primero Sí Que voy a hacer En ese tamaño Son como 40 centímetros Y Pues el chavo También Se la ha aventado En grande Porque Es su primer tatuaje Y pues Igual así De que Pues me voy a hacer Un tatuajito Así Para ver Que se siente ¿No? Nada Se lo digo Con todo Así ¿No? De un tatuajote Así de 40 centímetros Y pues Sí Sí fue un poco difícil Van a ser Varias sesiones Apenas Le marqué la línea Después Ya será Marcar Marcarlo De pues Sombras Rellenos Y todo eso Y Bueno Todavía no sé Qué tan difícil Va a ser Creo que Ya después Les contaré ¿No? Qué tan difícil Y Y la otra Fue de Extraño ¿No? Sí Tatuajes Extraños Pues Tatuajes A lo mejor Así con Que tienen Un humor Así Muy bizarrón Hay como Una tendencia Que se llama Ignorant Style Que son diseños Muy sencillos Incluso Que son diseños Que parece Que los hizo Como un niño De primaria Sí Trazos muy Muy fluidos Así ¿No? Sin Sin pretensiones Realistas Ni nada De eso Y Pues como Las cosillas Más Más extrañas Que me Acuerdo Tatuar Pues son Cosillas Así como De Como de Un gato Con unos lentes Y con una copa En la mano O como Otro gatito Así que tiene Una daga Clavada En la cabeza Y una Que dice I'm fine Así como Cosas Con un humor Así de De ese estilo ¿No? Así más como Como ácido ¿No? A lo mejor También como Símbolos Extraños Que tienen que ver Con Como con Brujería Y ese tipo De ondas Pero pues igual O sea uno Uno pues nada más Estatuador ¿No? Uno no es Mago Ni nada de eso ¿No? Cuando sabes Que el cliente Se presta Como para que te cuente Que te cuente Lo que significa Y eso pues igual A veces les pregunto Y ya me dice ¿Qué onda? ¿No? Y si veo Que pues es algo Así como que Como que le molesta O algo Pues ya Así se quedan ¿No? Pero pues sí Sí me ha tocado Totoro Algunas cosas Así que Fue un diseño Que parecía Como Una Una carta de tarot Diseños medievales Y así ¿No? Que se vea como Un monje Y un demonio Y cosas así De ese tipo Creo que ha sido Como lo más Lo más extraño Que me ha aventado Ok ¿Tú qué quieres decir O qué quieres dar A conocer Con tu arte Tanto con murales Y con tatuajes Y qué es lo que quiero dar A conocer Pues No sé Muchas veces Cuando uno está Trabajando en eso Pues No es como que Tengas así Como que Un propósito Político O social Así como que Quieras Como que Quieras cambiar Algo ¿No? Yo Yo no No tengo como Intereses O pretensiones De ese tipo ¿No? Pues a lo mejor Yo me enfoco Un poquito más A la forma ¿No? Del contenido Pues igual Podría Podría ser Cualquier cosa ¿No? Yo la adapto A mi estilo ¿No? Pues a lo mejor A lo mejor Lo que Lo que pretendo Es Formar parte De alguna tradición ¿No? Insertarme A Por ejemplo El estilo El estilo Bordado No es así Como que Yo soy el primero ¿No? Ya se está haciendo Una tendencia Y Pues ya Hay personas Que ya Tienen Como que Ese cotorreo Ya muy bien Definido ¿No? Pues a lo mejor Eso sería Lo que Lo que buscaría ¿No? Como conectarme A eso Y pues Hacer un buen Trabajo Que Que se dé a conocer ¿No? Si es así Como que Mi intención Es que cuando Alguien vea Un tatuaje Mío Es que digan Ah no manches Que chido Te quedó ¿No? Y pues En eso Está uno Trabajando ¿No? O sea Aprendiendo Cosillas O perfeccionando Tu técnica O hacer cualquier Cosa Para hacerlo Lo mejor Posible ¿No? Y pues También Pues centrarle Un poquito De la Pues la La creación ¿No? No Bueno No tanto así Como creación Porque si suena Como muy ambicioso Decir que Que estás creando Algo ¿No? Así como que Ah yo estoy Soy un dios ¿No? Soy un creador Creo que Más bien Más bien Mi trabajo Es la La imitación La imitación En un sentido Como aristotélico O la imitación En un sentido Como Como lo hizo El diablo ¿No? Ya conocemos Esta La Pues la Esa parte De De que Pues el diablo Fue expulsado De Pues de Del lugar De dios Así De lo chido De lo divino Porque Porque el quiso Imitar La creación ¿No? La creación De dios Entonces creo que Uno siempre Está Imitando ¿No? O sea Esa misma Forma Pero Es imitando ¿Eh? También copiar Ya es otra Es otra cosa ¿No? Es otra manera Sí Y Y pues uno Siempre está A mí me gusta Pues siempre estar Navegando en internet Viendo Viendo Trabajos De otras Personas Hay cosas Que me gustan De ellos Y yo intento Acoplarlas A A lo mío ¿No? Creo que eso También es una Una parte Pues así Como que Pues como que Indispensable Del trabajo Y del resultado Que quiero Conseguir ¿No? Creo que una De las razones Por las que Yo Sí No Sí Perdón Por las que Antes Existía el tabú También De los tatuajes Era por El La El área De los tatuajes ¿Tú ¿Tú cómo Tienes esas Medidas De salud Para un tatuaje? Eh pues Sí Creo que esa Parte Sí Era algo Por lo que Sí había Como que Mucha desconfianza En el tatuaje ¿No? Porque Pues las agujas O sea No eran Como que Herramientas Tan Tan Profesionales O que Estuvieran así Vigiladas Por normas De higiene Y eso ¿No? Como Como la de Las maquinitas Que hacían Los presos Así En la cárcel ¿No? Que pues Se conseguían Carrito de motor Cuerda de guitarra En vez de aguja Tinta china O cosas ¿No? Y que pues Ahí solían A ver O era posible Que hubiera Algún contagio De alguna enfermedad De hepatitis Y eso ¿No? Y pues Ahorita la verdad Que ya no No es tanto No es tanta bronca Por eso Porque Pues estamos En la En la Era de la Desechabilidad ¿No? Donde Pues todo Se usa Solo por una vez Hasta Hasta el amor Es desechable Ya ahorita Ah, no No es de hacer Pero pues Sí, por ejemplo Las agujas Las usas Solo una vez ¿No? Y pues Tienes tu depósito Ahí donde 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 Depositas Material Contaminado ¿No? Usa Usas guantes Que usa Solo también Una vez Tiene Tienes material Para desinfectar La camilla El posabrazo Usas cubrebocas ¿No? Entonces Pues ya básicamente Pues el riesgo De contaminación O de infección De alguna Enfermedad Pues sí Es muy nulo ¿No? Mientras uno Este cuidando Todos esos 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 lineamientos Ahora sí Para las No Este Para Nomás Sí Edgar nos puede Comentar Para las personas Que nos estén viendo Y les interese Hacerse un tatuaje Contigo No sé si nos Puedas compartir Donde te pueden Encontrar Claro que sí Mi estudio Está En Federico del Toro Brother Zinc Es en un colectivo Se llama Brother Zinc Colectivo Pues ahí Estamos varios Tatuadores Pues está Pues primero José Villalbazo Pues el que Nos invitó A tatuar ahí Está Su esposa Joana Bueno ella hace Preforaciones Pero está también En ese estudio Y acá en el estudio Donde yo estoy Están otros chavos Está Luis Ramón Gutiérrez Valencia Y el pinche perro Y les paso Número de teléfono Ah ya Esto ya va a ser Como que más Pues si quieres Para los que quieren Llamarte Y contactar algo También Pues si quieres Ah ya está Ah bueno Mi número es 341 134 78 87 Tengo también Instagram Estoy como Demeshi Con XH Tengo perfil De Facebook Edgar Chávez O página también En Facebook Que está como Meshi Ok Ahí estamos a la hora Muchas gracias Perfecto Bueno pues Que nos fue este programa José ¿Puedes decirnos Si o no? Un minutito Nos queda Un minuto Pues ¿Qué podemos decir Dos minutos? Pues Invitar a la gente Que Si tienen algo Que platicar con Edgar O les interesan Los tatuajes O tienen alguna duda Pues quizá Una próxima ocasión Si Edgar quiere Estaremos platicando más De tatuajes Y pues invitarlos A que participen Que compartan Que se suscriban a YouTube O a Spotify Donde quiera Escúchenos Escúchenos Y pues agradecer También a A todos los que Hacen posible Este programa A Eduardo Moreno Al Charal Y a Radio Universidad Y a todo el equipo Del Balcón Y no sé si quieran Agregar algo más Ustedes compañeros No pues Agradecer a Edgar Por habernos acompañado Y ojalá Puedan ser nuestro programa Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Muchas gracias Gracias a ti Edgar Bueno Esto fue Al Balcón Y nos vemos El próximo miércoles Hasta luego Adiós Adiós Radio Universidad De Guadalajara En Ciudad Guzmán Adiós